Casi un mes, se cumple mañana, a casi un mes del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas y 28 más resultaron heridas, el diario de Juárez tuvo acceso a videos de cámaras de seguridad del inmueble, que muestran, como verá, cómo los migrantes comenzaron la protesta ante la falta de agua y el rumor de que iban a ser deportados. Protesta que, como veremos, derivó en el incendio del que no pudieron escapar, pues no había llave para abrirles la puerta. ¡Gracias! Son videos de cámaras de seguridad de la estación provisional del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ese lunes para el mediodía permanecían retenidos por lo menos 68 migrantes centroamericanos. Todos ellos fueron encerrados, sin justificación, en una sección que parecía más una celda, sin ventilación adecuada o suficientes colchonetas, y con una reja custodiada por un guardia de seguridad privada. Para las dos de la tarde, había varios migrantes apostados ahí, buscando ser atendidos por agentes del instituto. Veintidós minutos después, casi todos habían formado una fila, aunque no queda claro para qué, los testimonios de sobrevivientes narran que esa tarde, muchos de ellos literalmente rogaron por agua para beber. Este reclamo, sumado al rumor de que serían deportados, propició una protesta que estalló pasadas las ocho de la noche. Todo frente a otro guardia de seguridad de la empresa Grupo Tank, que permanecía sentado. Los migrantes comenzaron a apilar colchonetas a lo largo de la reja, y les prendieron fuego con un encendedor que les vendió uno de los guardias. Buscaban que con ello los dejaran salir, pero nadie pudo abrir la puerta porque quien tenía la llave no se encontraba en la estación. El fuego se extendió en cuestión de segundos, y para las ocho y treinta y uno, el humo había alcanzado la estancia femenil, luego el área de oficinas, la sala de espera, y finalmente el acceso principal, por donde todos salieron, menos los migrantes que el Estado mexicano tenía la obligación de resguardar. Para Azucena, a las diez, Daniel Jasso. Pues ahí están estas imágenes que dejan ver un poco más de lo que sucedió ese 27 de marzo.